Tengo que morir de ser, te loco de enamorarme yo de ti Te loco de quitarme justo en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor Que me otro dueño, te loco de enamorarme yo de ti Te loco de quitarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores A mi yo le siento seduzis al propio viento A mi yo es un amor voraz que crece como el pueblo Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que loco de enamorarme yo de ti Que loco de quitarme justo en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor Que me otro dueño, te loco de enamorarme yo de ti Que loco de quitarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que loco de quitarme justo en ti Que loco de quitarme justo en ti Que loco de quitarme justo en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor Que loco de quitarme justo en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor De quitarme justo en ti Que loco de quitarme justo en ti Mami. Oye, amigas, ¿quieres? Como entieres. Si enseñeras a mis teclas, aunque sea por solo una vez, enseñaré lo que es amor. Te marejos de la niña, de que iniciaré de mí, con tus actos de placer, enseñaré lo que es amor. Siguiente. Siguiente.